Minutos después de las 7 y media de la mañana de este viernes, vecinos de la colonia Rincón de la Merced realizaron un bloqueo sobre el Paseo Tecnológico y la Calzada Hacienda de Torreón para denunciar fallas en la red de drenaje, las cuales no han podido ser solucionadas desde hace mes y medio. Durante la protesta, se colocaron cajas, rejas y algunos costales para impedir el paso de los automóviles. Los quejosos manifestaron que de las alcantarillas brotan aguas negras y que algunas personas que se dedican a la venta de alimentos han dejado de trabajar debido a que nadie se le antoja comprar así. Otras de las problemáticas son los fétidos olores, las alergias y las enfermedades gastrointestinales que ya comenzaron a presentar algunos colonos. Al lugar, acudió personal del CIMAS, quien se enfrascó en una discusión con los vecinos. La coordinación operativa del CIMAS a cargo de Francisco Guzmán pidió a los inconformes retirar el bloqueo para no afectar a terceros y les aseguró que no se movería de ahí hasta que llegara una cuadrilla y un camión Váctor que realizará trabajos de desasolve. Los vecinos indicaron que si no se resuelve esta problemática, volverán a tomar las calles.